ejecutiva para priorizar la distribución de la vacuna contra el coronavirus en el país antes que a otros. Según reveló un alto funcionario de la administración, la orden ejecutiva busca garantizar el acceso para los estadounidenses y reafirmar la filosofía del presidente de Estados Unidos. Primero, la orden está dirigida al secretario de Salud Alex Azar y a agencias gubernamentales como el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional.